Bueno, le damos hoy la más cordial, grata y profunda bienvenida a la delegación argentina que dirige nuestro compañero de todos estos años, grande amigo, ministro de planificación de la República Argentina, Julio De Vido. Bienvenido Julio. Y junto con él, y bueno, cuando digo Julio, casi que digo Néstor, ahora dije Néstor, hablando contigo. Nos conocimos con Néstor, gracias a Néstor Kirchner. Desde aquí saludamos a Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta argentina, y recordamos a ese grandísimo hermano y gigante de la integración de nuestros pueblos, de UNASUR, de la Unión Suramericana, Latinoamericana y Caribeña, Néstor Kirchner. Pero bien, junto con Julio, es la tercera visita que haces este año a Venezuela, dinamizando las relaciones bilaterales, multilaterales, junto con él, el presidente de YPF, ahora empresa nacionalizada, empresa petrolera argentina, el compañero Miguel Galuxi, Galuxio, perdón, Galuxio, Miguel Galuxio, le damos la bienvenida, y el presidente de Enarsa, la empresa de energías de Argentina, el compañero Ezequiel Espinosa, y los miembros de su delegación a todos, una muy cordial bienvenida. Hemos sostenido una reunión de cruzar las primeras impresiones, bueno, de los objetivos de esta nueva reunión que mañana se va a desarrollar allá en las instalaciones de petróleos de Venezuela, con nosotros el canciller Maduro, el ministro Ramírez, el ministro Menéndez, el ministro Arreaza, los embajadores, Carlos Chepi, Martínez Mendoza, bueno, una buena pata de amigos, ¿no? Esa expresión se usa mucho allá, ¿no? Una pata, cuando dijo Néstor, recuerdo cuando Néstor le dijo a Bush allá en Mar del Plata, aquí no vengas a patotearnos, no vengan a patotearnos, aquel día memorable en que derrotamos la propuesta de área de libre comercio para las Américas, que era una propuesta sobre todo contra el Mercosur, y contra todos los mecanismos de integración que ahora han nacido y siguen naciendo en América Latina y el Caribe, en Suramérica. Bueno, el objetivo central de esta reunión, que ya comenzó, de esta jornada de reuniones, es la ecuación energética, es frase de Cristina, la ecuación energética que ahora adhiere mayor fortaleza con la decisión soberana que ha tomado el gobierno argentino, la presidenta Cristina, de nacionalizar YPF, que sigue siendo una empresa mixta con capitales argentinos, pero con mayoría del Estado argentino. Eso a nosotros nos ha motivado mucho porque esto nos va a dar mayor capacidad para ensamblar, articular, fortalecer, seguir desarrollando la ecuación energética, y más allá, con la ecuación energética como punta de lanza, bueno, todo lo que es la ecuación integral, alimentaria, agroindustrial, industrial, científico, tecnológica, ya comenzaron a llegar los transmisores, ¿cómo llaman ustedes eso? Los decodificadores. Los decodificadores. Las plantas de transmisión. Y las plantas que vienen en los vehículos estos... Cheltas. Cheltas. Que se fabrican en Argentina y es bueno que Venezuela lo vayamos sabiendo, pues gracias al apoyo argentino, aquí estamos avanzando pero a la velocidad del rayo y con mucha eficiencia para el lanzamiento del programa de televisión digital abierta. Argentina ha avanzado muchísimo en estos últimos años. Así que, por eso digo, ciencia y tecnología, industria, producción agrícola, producción de alimentos, agroindustria, hace poco vino el ministro de defensa argentino, industrias para la defensa también, y la energía, petróleo, gas, petroquímica. Hemos estado revisando un poco el nuevo mapa que ahora, el nuevo horizonte que ahora se abre con la nacionalización de YPF. Revisamos, por ejemplo, la posibilidad que mañana se va a trabajar, bueno, con los equipos, los ministros, los equipos técnicos, y pronto nos veremos, Dios mediante, en Brasilia, con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con ocasión o en ocasión de la cumbre histórica del 31 de julio. El mejor regalo para mi cumpleaños, Julio, que es el 28, como tú sabes. El ingreso pleno de Venezuela al mercado común del sur. Bueno, Mercosur se abrió hacia el Caribe, y Venezuela se abrió hacia el Amazonas y el Río de la Plata, y más allá, hasta la Patagonia. Este es nuestro rumbo, el sur. Yo por eso recuerdo tanto a Néstor, a Lula, esos tres buenos compañeros que seguimos siendo, aunque se fue Néstor físicamente, pero esas primeras reuniones, ¿te acuerdas? De lo que a mí se me ocurrió llamar el eje Caracas, Brasilia, Buenos Aires. Así comenzó todo esto. Cuando llegó aquí la revolución bolivariana, 1999, estábamos casi solitarios en Sudamérica, a nivel de gobierno, pues. Era el Alca, era el reino del Alca. Recordábamos la cumbre de las Américas en Canadá. Yo fui el único presidente de este continente, ya que Fidel lo fue invitado, ¿no? Como se sabe, en oponerme a nombre de nuestro gobierno, de nuestro pueblo, a la pretensión del gobierno de Estados Unidos de imponernos para el primero de enero del 2005, se decretó el Alca, imagínate. Que luego terminó sus días en Argentina, en la República Argentina. Luego vino Lula, luego vino Néstor, y luego este camino, Evo, Tabaré, ahora el Pepe, Correa, y esta nueva Sudamérica que ha nacido, no es que está naciendo, que ha nacido, y este nuevo proyecto del sur. Por eso este mapa que estamos revisando, esta evaluación de posibilidades es tan emocionante que, bueno, que yo apenas supe que aterrizó Julio allí en Maiketía, un telefonazo, y les rompí el plan que tenían, y les dije, vente para acá de una vez, y conversemos. Además, para evaluar un conjunto de opciones, de ideas, recibir el mensaje que nos envió la Presidenta Cristina, muy agradecido de ti, Cristina, por el apoyo a Venezuela siempre, y luego ya mañana ustedes tendrán más certeza al comenzar las evaluaciones. Nosotros queremos que así como Enarsa tiene ya participación en Venezuela, en campos maduros de producción de petróleo, en un área de la faja petrolífera de Lorinoco, ahora queremos que YPF, con toda su fuerza, su potencial, su experiencia, pues participe también en la faja de Lorinoco y en campos que ya están produciendo. Ya hemos evaluado incluso en qué área, ya hemos evaluado incluso en qué campo, solo que no quiero adelantarme, porque aún vamos a elaborar ese mapa mañana. Además, en honor a Bolívar, su natalicio, el día de mañana, le mostré a Julio la foto de Bolívar, que mañana la mostraremos, es como una foto, compadre, ¿verdad? Martínez Mendoza, mi buen amigo y compañero de la Escuela Militar General de nuestro ejército, y gran bolivariano, como lo sé, se emocionó mucho cuando vio la foto, porque es Andrés Isarra, eres tú, ¿no? A nosotros se parecía a Isarra, mira, este es el doble de Isarra, Isarra tiene un doble, antes era el tiro, el doble de Isarra era el tiro. Bueno, si quiere vente para acá, hermano, hasta se para como Isarra, fíjate, el mismo estilo, el mismo estilo. Ahora fíjate, fíjate, le mostraba la foto de Bolívar, varias fotos. Y otra cosa interesante que mañana vamos a explicar, es que llegó a tiempo un informe científico acerca de la evaluación, redundo cuando digo científica, acerca de las causas de la muerte de Simón Bolívar. Mañana hablaremos de eso también un poquito. Ahora, en honor a Bolívar, pues, a San Martín, nos recordaba Nicolás Maduro, que además es historiador ahora, estudiosa de la historia, que pasado mañana 26 de julio, se cumplirán ¿cuántos años dijiste, Nicolás? 190 años del abrazo, Teresita, de los dos gigantes más grandes, con el respeto de todos los gigantes, que esta tierra ha parido, Suramérica, porque no son pocos los gigantes que Suramérica ha parido, pero los gigantes aquellos, San Martín, que casi llegó aquí, casi llegó a este valle de Caracas, y Simón Bolívar, que casi llegó al río de la Plata. Se consiguieron allá, en el medio del mundo, en Guayaquil, 26 de julio de mil nueve, de mil ocho veintidós, mil ocho veintidós. En honor a ellos, a Bolívar y a San Martín, y al abrazo de los gigantes, que ahora los estamos, ese abrazo, Julio, a Dios siempre lo creía así. Tú sabes que uno está como viviendo un sueño. Porque yo en verdad jamás, cuando era muy joven, teniente, capitán, incursionando en la historia y en la geopolítica y en la conciencia, pues despertando como a la vida, mirando el mapa, yo jamás pensé, primero que iba a ser presidente de Venezuela, segundo que iba a estar al frente de una revolución, tercero que íbamos nosotros a conseguirnos como nos hemos conseguido. Es un sueño, haciéndose realidad. Yo recuerdo cuando leí la primera vez la carta que Simón Bolívar le mandó a Pueyrredón, desde el Orinoco. Qué visión tenía Bolívar. Cuando las armas de Venezuela nos permitan terminar la obra de nuestra independencia, volaremos al Río de la Plata. Para sellar, tu doble deizarra, ¿cómo se llama? Horacio, perdón Horacio. Para sellar, muchachas, decía Bolívar, está escrito. Ah, mañana presentaremos también el archivo de Bolívar integralmente digitalizado. Mañana lo presentaremos, un esfuerzo gigantesco. Mañana pudiéramos mostrar esa carta, Nicolás, allí, en pantalla. Si tienes tiempo, bueno, pasa que ustedes tienen mucho trabajo allá, no quiero quitarles tiempo, pero si te da un tiempito, te vienes para ese acto, aunque sea media hora, en honor a Bolívar. Te invito, si pudieras, Julio. Ahora, le dice, volaremos al Río de la Plata cuando las circunstancias nos permitan comunicaciones más frecuentes, encuentros más frecuentes, para sellar entre ambos el pacto americano, el pacto americano. Y al final le dice, después, es una carta sublime y maravillosa, si la Providencia nos concediera este voto, este deseo, pues, entonces aquí nacerá, en esta tierra. Estoy parafraseando, ¿no? La madre de la república y la reina de las naciones, Suramérica, nuestra patria, pues, en verdad nuestra patria no es solo Venezuela, venezolana, venezolano. Argentina también es nuestra patria. En verdad, la patria de ustedes no es solo Argentina. Ustedes lo saben y por eso están aquí. Venezuela también es patria argentina. Es una sola patria. Somos una sola gran patria. O no habría patria para nadie. Perón lo dijo mi general. El siglo XXI nos conseguirá unidos o dominados. ¿Cómo entramos al siglo XXI? Dividido, solo que rápidamente. El peronismo se ha extendido por todas partes el bolivarianismo y entonces nos estamos uniendo. Estamos como recuperando siglos perdidos, cien años de soledad, doscientos años de soledad, eh, dominados por imperios, dominados por el modelo mundial de explotación de nuestros pueblos. Ahora, decía, pues, que en homenaje a Bolívar, su natalicio mañana, a San Martín, el abrazo con Bolívar, a Perón, a Eva Perón, aniversario de su muerte, también el 26 de julio. Mira, qué, 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 qué casualidades. ¿Serán casualidades? Decías tú que no. Algunas de ellas no son. Ahora, sí, es la historia como que vuelve. El retorno de la historia, el retorno del tiempo perdido, eh, el retorno del tiempo perdido, del eslabón perdido, del arca perdida. Estoy recordando títulos de películas y de novelas y de escritos y de sueños. Pero nos hemos conseguido, pues, y aquí estamos, hermanados en esta misma patria. Entonces mañana se diseñará el mapa con más detalles hasta el nivel, un primer nivel técnico, eh, en cuanto a la participación de YPF. Estamos felices de recibirlos a ustedes acá en el negocio petrolero. No solo, Rafael, en la exploración y producción de petróleo, ¿no? También aguas abajo, hasta donde ambos acordemos. Y también, bueno, una participación mayor de petróleos de Venezuela, ahora socia de YPF en territorio argentino desde la exploración. Hay unas áreas offshore donde PDVSA va a comenzar a explorar petróleo, a producir petróleo, gas, y yo agregué también el tema petroquímico, que es muy importante y lo tengo muy fresco a flor de piel, ya que estábamos ayer inaugurando una nueva planta de uno buteno allá en el complejo petroquímico de la costa oriental del lago de Maracaibo. Y estamos adelantando aquí siete polos petroquímicos. Ya estamos llegando a doscientos trillones de pies cúbicos de gas. En fin, un conjunto de proyectos de lineamientos para construir en base a ellos proyectos estratégicos de un mapa estratégico de mayor alcance, de mayor nivel y de mayor horizonte. Más allá hablamos del tema industrial, el tema agrícola, el tema financiero, la cooperación. Y sobre todo, y termino para no extenderme, darle la palabra al compañero ministro Julio, Julio De Vido. Por supuesto, conversamos de Mercosur. Nosotros estamos de plácemes, de júbilo, porque es un hecho verdaderamente histórico. Y yo quiero agradecerte a ti, Julio, a Néstor, que nos acompaña en el viento, a Cristina, allá en nuestra querida patria argentina, a Lula, a Dilma, al Pepe Mojica, y a todos los que hemos tenido paciencia. Cuánta paciencia hemos tenido. Y bueno, llegó el día, pues. Las circunstancias desencadenaron los acontecimientos y el próximo 31 de julio se concreta ya definitivamente el ingreso pleno de Venezuela al Mercosur. Y esto abre también un nuevo horizonte de posibilidades para la conformación, el engrandecimiento de la patria suramericana. Julio De Vido, esta es tu patria también. Bienvenido, bienvenido, hermano. Bienvenido. Muchas gracias, presidente. Bueno, realmente es un gusto muy grande poder haber compartido esta tarde de trabajo con usted, en haber adelantado los tiempos, porque íbamos a arrancar mañana, pero evidentemente la reunión de mañana va a tener un doble significado, porque tenemos claras directivas, las que hemos recibido de Cristina en Buenos Aires, y las conclusiones y directivas que ha dado usted también a sus funcionarios en la reunión que acabamos de tener. Está claro que, si bien esta es la tercera visita que hacemos a Venezuela en este año, a Caracas en particular, también hemos estado en Tocoma, en la inauguración de las turbinas al principio de año. Es muy oportuna esta visita porque hay dos actores nuevos en la relación bilateral, en la realidad de nuestros países. Por un lado, Argentina con la decisión histórica de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner de haber recuperado para los argentinos, con un 51% de su capital, la empresa YPF, que como bien decía el Presidente Chávez, es una empresa, una sociedad comercial mayoritariamente estatal, pero con capitales privados también, y por supuesto la creación de Narsa años atrás, que de alguna manera nace aquí en Caracas, en ocasión de firmar el Tratado de Intercomplementación Energética en abril del 2004, a instancia de los Presidentes Kirchner y Chávez. Y por supuesto, la presencia de algo que fue pergeñado también allí en 2003, 2004, 2005 por los Presidentes Chávez, Kirchner y Lula, y que hoy agrega, como bien dice la Presidenta Cristina, la base y el fundamento energético al Mercosur, que es la presencia de la principal potencia energética de América Latina, como es Venezuela, en el Mercosur. Esto le va a dar una proyección, una trascendencia a esta unidad que en principio es comercial y también política, inédita. De alguna manera esa carta de Poirredón que mencionaba usted, Presidente, en donde hablaba de la madre de las repúblicas, esta presencia de Venezuela en el Mercosur va a ser sin ninguna duda que esta unión se fortalezca, que crezca, que se consolide, tal cual lo soñaron ustedes, recuerdo una reunión en Brasilia, en la casa del Presidente de Brasil, donde habitaba Lula en ese momento. En la granja, exactamente. Me acuerdo de esa reunión como trascendente y quiere el destino que en Brasilia sea el ingreso de Venezuela definitivo al Mercosur. Creemos que la aparición de YPF y el ingreso de Venezuela al Mercosur le da un marco distinto a esta reunión que mañana vamos a tener con el Ministro Ramírez Carreño. Estaba programado que el Ministro Ramírez Carreño viniera esta semana a la Argentina, pero decidimos venir en función de la agenda del Presidente Chávez y por directiva de la Presidenta Cristina y en conversiones que tuvieron ellos, primero aquí para poder diseñar una agenda de trabajo sólida, de qué manera vamos a hacer participar, de qué manera vamos a intentar asociar a PDVSA y YPF junto con la ya vieja socia que es Narsa, de qué manera lo vamos a hacer trabajar aquí en Venezuela y de qué manera van a trabajar en la Argentina. Es muy importante el aspecto de la petroquímica como planteaba el Presidente Chávez porque es fundamental en la industrialización de nuestros recursos primarios, tanto los que se producen en la Argentina como los que se producen en Venezuela y creo que la sinergia que se puede generar puede ser muy interesante sobre todo con el aprovechamiento de los derivados del gas. También creo que el offshore que en todo este tiempo estuvo relevando la empresa Narsa en la plataforma continental argentina con todos estos yacimientos ya suficientemente explorados o por menos preexplorados para entrar en un proceso de exploración ya definitiva, creemos que hay posibilidades de mancomunión de esta cuenca con la cuenca que los hermanos brasileños han desarrollado todos los yacimientos del Presal, tiene enormes posibilidades, todavía es una incógnita de velar, pero las posibilidades están y también la posibilidad de que PDVSA, YPF y Narsa avancen juntos en el desarrollo del offshore argentino que hoy por hoy está inexplorado. Y por supuesto también en nuestros importantes yacimientos de shale gas y shale oil, o sea gas y petróleo en arenas confinados. En la provincia de Neuquén el yacimiento Vaca Muerta que tiene un enorme potencial en materia gasera, se habla de prácticamente el tercer nacimiento en el mundo en importancia y sería muy bueno encontrar puntos de articulación para que las dos empresas también puedan trabajar juntos. También todo lo que hace a la destilería, el destilado de crudo que podríamos trabajar aquí en conjunto a las dos empresas para destilar parte en la Argentina, para el abastecimiento del mercado interno en los próximos 4 o 5 años hasta que se pongan en valor todos los recursos que tiene Argentina en materia petrolera, sin ninguna duda van a conformar una agenda de trabajo que nos va a llevar seguramente mañana todo el día y parte de la mañana del miércoles. Luego de la visita a Brasilia, donde se ocurrió este acontecimiento histórico, el ingreso de Venezuela al Mercosur, seguramente vamos a tener el gusto que el Ministro Ramírez nos visite en Buenos Aires y continuar con la agenda de trabajo que vamos a marcar mañana ya para arrancar en hechos concretos. Siempre hay que recordar que cuando asume el Presidente Kirchner del 2003, lo que pasaba en Venezuela, en la Argentina era indiferente y tal vez en Venezuela era exactamente lo mismo. Hoy las dos naciones tienen intereses comunes, 156 millones de dólares intercambiaban en el año 2003. Hoy estamos arriba de los 2.200, 2.300 millones de dólares producto de este trabajo y de este proceso y de este acuerdo firmado en el año 2004. Esto habla a las claras del impronte y del ímpetu del avance de todos estos trabajos y fundamentalmente del proceso de integración. Ni el Presidente Chávez ni la Presidenta Cristina están conformes, ellos creen y nosotros por supuesto estamos a disposición y a las órdenes de ellos para incrementar en forma geométrica estas posibilidades que como decía anteriormente van a ser fuertemente apuntaladas por el ingreso de Venezuela a Mercosur y por la histórica recuperación de YPF para el patrimonio de los argentinos. Presidente, como siempre un gran gusto de estar acá. Bien, palabras tanto del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, le estaba escuchando, gracias Julio, por tus siempre orientadoras palabras además. Estábamos conversando, una cifra que tú me diste a mí me impresionó. Argentina, el año anterior, solo en importación de combustible, invirtió 11.000 millones de dólares. Entonces estábamos planteándonos, bueno, mientras se levanta la producción petrolera argentina, estoy seguro que ahora se va a levantar la producción petrolera. Ahora nacionalizada YPF y en Arsa y con intervención nuestra y otras empresas seguramente de Suramérica y otras partes. Nosotros podemos y debemos, creo que es un deber para nosotros, enviar crudo adicional a Argentina. Pudiera ser de la participación de YPF en los campos que ya están produciendo a la faja de Lorinoco y una parte de ese petróleo llevarlo allá para, bueno, para, con eso nos ayudamos nosotros, tenemos más presencia en Argentina, el comercio se incrementa aún más y ustedes van disminuyendo la erogación de divisas en tamaña magnitud de 11.000 millones de dólares. Y además, el precio de ese petróleo, pudiéramos incorporarlo en los mecanismos de intercambio de tecnología. Fíjate, dentro de poco, Chepi, vamos a inaugurar, hoy estaba yo revisando la lista de las empresas que estamos, las fábricas que estamos instalando aquí con apoyo argentino. Oye, ¿está tu asesor ahí? ¿Usted no es Horacio? ¿Cómo está Horacio? Horacio, es Horacio. Ahí está tu doble, mire. Izarra. Yo te confundí con Horacio, Izarra. Ahora te confundo Horacio con Izarra. Fíjate, vamos a inaugurar, Chepi, dentro de poco, una fábrica grande, una planta para fabricar equipos de refrigeración industrial. Ahora, yo estoy seguro que esa fábrica no va a suplir toda nuestra necesidad interna todavía. Es apenas un primer avance. Vamos a inaugurar, ahí está Menéndez, dentro de pocas semanas, una planta procesadora de carne de ganado y de caprino. ¿Qué más? Ovino. Por allá en el estado. En Lara tenemos una, en Trujillo tenemos otra, en Falcón tenemos otra. En fin, Argentina tiene un gran avance tecnológico que a nosotros nos hace falta. A ellos les falta petróleo, por ahora. A nosotros nos falta tecnología, inversión, desarrollo industrial, para continuar fortaleciendo la economía venezolana y cumpliendo uno de nuestros objetivos históricos. Así lo decimos nosotros, con modestia. Pero lo decimos, convertir a Venezuela en un país potencia dentro de la gran potencia que es Suramérica. Y en la construcción de esa gran potencia, la potencia que es Argentina, pues tiene un papel fundamental que jugar. El Banco del Sur, no se nos olvide ese tema. El Banco del Sur, ese va a ser otro mecanismo, la artillería, para impulsar todos estos proyectos y muchos más. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenido, Julio De Vido, y en ti, a Néstor, a Cristina y al hermano pueblo, y heroico pueblo argentino. ¡Que viva Argentina! ¡Que viva Venezuela! En palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, quien ha sostenido este encuentro por más de una hora con el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República de la Argentina. Encuentro en el que también estuvieron presentes. El presidente de YPF, hay que recordar que en abril de este año, el gobierno de la República Argentina tomó la decisión de recuperar el 51% de las acciones de esta empresa petrolera, que se une al trabajo que viene realizando en Arsa, esta situación y el ingreso de Venezuela a Mercosur, tal y como ha dicho el propio Julio De Vido, pues ha generado un cambio bien importante en el destino de esta reunión del trabajo que estaba planificada para esta semana. Son tres días que va a estar Julio De Vido en nuestro país. El día de hoy ha sostenido este encuentro de trabajo con el presidente venezolano, Hugo Chávez, en compañía también del ministro del Poder Popular para la Minería y el Petróleo, Rafael Ramírez, el vicepresidente ejecutivo de la República, Elías Aguamilano, también Ricardo Menéndez y Jorge Arraza, quienes tienen que ver también con el área de la tecnología. Son las distintas áreas de cooperación binacional en las que se ha discutido, se ha hablado del impacto que pudiera tener el desarrollo de estos nuevos acuerdos en materia de cooperación energética, también en el área agrícola y tecnológica de nuestro país. Se refería al presidente Hugo Chávez a cómo Venezuela pudiera incrementar el envío de crudo a la nación argentina y de esta manera tener mayor presencia y ayudar a esa hermana república, mientras la nacionalización, la recuperación de YPF tiene un efecto importante en el aumento de la producción de hidrocarburos en esa nación del cono sur. Es decir, mientras Venezuela aumenta su participación petrolera, pues Argentina de una u otra manera también incrementa la cooperación en materia tecnológica. Con la República Bolivariana de Venezuela ya están llegando a nuestro país, decía el presidente venezolano, las primeras, el primer lote de los decodificadores, de las plantas de transmisión digital. En las primeras reuniones que sostuvimos Néstor y yo, recuerdo que le dije, Néstor, con mucho respeto, ¿no? Estábamos conociéndonos. ¿Y por qué ustedes no rescatan esa petrolera? Porque nosotros nos vimos obligados para poder iniciar las primeras alianzas y convenios con Argentina en materia energética, como lo dijo Julio allí. Y tuvimos que crear una empresa, Enarsa, ellos crearon una empresa, ¿no? Y nosotros ayudamos, pues, al surgimiento de Enarsa. Y entonces, pero Enarsa no tenía músculo propio, no tenía ni un campo petrolero, ni una refinería, ¿no? Nada, una empresa, pues, pero claro, para empezar a firmar convenios, contratos de comercio, avanzamos hasta donde se pudo. Pero en esa ocasión yo le dije a Néstor, ¿no? ¿Y por qué tú no le pones la mano a esa empresa, históricamente, del Estado argentino? La privatizaron. Y recuerdo que me dijo Néstor, che, todo a su tiempo, todo a su tiempo. Pues llegó la hora, llegó el tiempo. Y entonces Cristina, de manera muy, bueno, ejerciendo la soberanía de la República Argentina, tomó la decisión en el momento que ellos consideraron, pues, de manera soberana. Y por cierto, yo estoy muy extrañado ahora que veo que la empresa Repsol, según leí, ¿no? Va a demandar a la República Argentina en un tribunal en Nueva York. Yo, si me permite Repsol algún consejo, les aconsejaría que lo pensaran muy bien. Que lo pensaran muy bien, porque deberían buscar un arreglo amistoso con un país hermano de nosotros, ¿no? De Sudamérica. Repsol tiene aquí buenos intereses. Entonces, nos interesa tener buenas relaciones a todos. Porque, como dijo Julio allí, lo que pasa allá, impacta aquí. Y lo que pasa aquí, impacta allá. Es un consejo. Que me permito enviarle a la empresa española Repsol, que tiene aquí fuertes inversiones, ¿no? Y queremos que siga teniéndolas, ¿no? Ahora, en un ambiente de cordialidad y de entendimiento y de respeto a la soberanía de las repúblicas, que somos soberanas, pues. Ahora, fíjate, gracias. ¿Cómo? Bueno, bien, fíjate, para los que pudieran tener alguna duda y, sobre todo, producto de las campañas mediáticas de la burguesía venezolana, que hay que recordar que esa burguesía capitalista, esa burguesía, perdonen la redundancia, ¿no? No, esa burguesía apátrida, perdonen la redundancia, también, siempre estuvo aplaudiendo el Alca, la propuesta aquella de Bush, bueno, del imperio, ¿no? Más que de Bush, de hacer un área de libre comercio, que era la salvación para nuestro pueblo. Mentira, eso hubiera sido la perdición definitiva de nuestro pueblo. Ahora, derrotamos el Alca aquí en Mar del Plata, nació el Alba, nace una sur, y en una sur hay lo que siempre yo he llamado, perdón, todavía tengo un poco de tojo, el eje Caracas-Brasilia-Buenos Aires. Hay otros ejes de mucha importancia en América Latina, pero este es un eje geopolítico de un gran peso, pues. Se trata de tres países, bueno, mira el gigante, que es Brasil, ahora miembro de los BRICS también, Argentina, es otro país también muy grande, y con un gran desarrollo industrial, ambos, científico, tecnológico, gracias a ese tamaño. Gracias al desarrollo que ambos países lograron en el siglo XX, aún con economías muy dependientes, sin embargo, por su magnitud, lograron resistir el embate imperialista, el embate del capitalismo mundial y la propuesta del Alca. Y cuando llega Lula aquí y Néstor acá, bueno, nos aliamos, y empezó a establecerse esta alianza estratégica. Ahora, con el ingreso de Venezuela a Mercosur, bueno, Mercosur se abre al Caribe, la cuenca del Orinoco, la cuenca del Amazonas, la cuenca del Plata, se unen, ¿no?, con nuestros países hermanos, Uruguay, Paraguay algún día retornará, seguramente a Mercosur, saludamos desde aquí al presidente paraguayo, me refiero al compañero Fernando Lugo, ayer se cumplió un mes del golpe de Estado y vi que estaba dando una buena declaración, muy valiente Lugo. Desde aquí, Fernando, nuestra amistad de siempre, ¿no?, compañero, nuestro compromiso con el pueblo paraguayo, que tú dignamente representas. Bueno, entonces, es una, se pierde de vista la importancia. Un ejemplo nada más, para muestra un botón. Venezuela a Mercosur, fíjate las distancias nada más. Aquí en esta parte de Brasil, lo que llaman el norte y el nordeste, habitan más o menos 60 millones de personas. Dos veces la población venezolana, y más. Y, bueno, es un mercado, es una sociedad, un conjunto de ciudades, de ciudades, de pueblos, de potenciales, que ahora, ahora, bueno, nosotros tenemos ingresos para productos de aquí para allá, de allá para acá, para empresas conjuntas, para inversiones, no solo por tierra, por agua, mira. Y más allá, bueno, el Atlántico Sur. Esto es de lo más importante. Por eso es que, por eso es que este enclave autoritario que en la hermana Paraguay logró afianzarse, siguiendo lineamientos imperiales, hizo todo lo posible para impedir que Venezuela ingresara a Mercosur, haciéndole un grave daño a Mercosur. Ahora nosotros tenemos que recuperar tiempo perdido. En cuanto a Mercosur se refiere. Yo he nombrado una comisión, Nicolás, debo firmar el decreto todavía, pero ya la comisión está funcionando. La presidenta de Nicolás Maduro, el vicepresidente es Rafael Ramírez, y junto con él, el ministro de Industria, el ministro de Ciencia y Tecnología, la ministra de Comercio, una comisión presidencial para el Mercosur. Y eso va a llevar, por supuesto, como parte del trabajo de la comisión, un plan. Un plan que estamos diseñando, pero al detalle. Un plan para el ingreso de Venezuela a Mercosur, desde el punto de vista político, económico, financiero, comercial, etc. Y un plan, y dentro del plan, un fondo, un fondo Mercosur, vamos a creer nosotros. Yo aprovecho para invitar a los productores venezolanos, a los empresarios venezolanos, del sector privado, sobre todo los pequeños, medianos empresarios. Bueno, que vengan con nosotros. La comisión los convocará, Nicolás. Ya ellos están haciendo un listado de los empresarios venezolanos cuyas empresas tengan potencial exportador, que son bastantes. ¿Por qué? Porque entonces vamos, con ese fondo que vamos a crear, de no menos de 500 millones de dólares para lo que resta de año, vamos a dar crédito a empresas venezolanas, privadas incluso, también a las públicas, ¿no? A las privadas, en este caso. ¿Para qué? Para que eleven su, bueno, a través de la inversión, su capacidad instalada, su capital instalado, su tecnología, para que suban de escala. Bueno, para irnos, ¿no? Para irnos a Mercosur, a comerciar, a incrementar el comercio y con ello generar miles de empleos. Estaba, Menéndez estaba haciendo un cálculo. Vi que lo comentó con José Vicente, ¿no fue Menéndez? ¿De cuántos empleos dijiste? 240.000. Así es, en una primera revisión, ¿eh? Solo el ingreso de Venezuela a Mercosur, según los cálculos científicamente elaborados por nuestro vicepresidente y sus equipos, bueno, se va a generar esos miles y miles de empleos, pues, de nuevos empleos, para incrementar con ello el potencial económico de Venezuela. Es ganancia para todos. Bueno, muchachos, muchas gracias, pues.